Salud Paul te brinda las recomendaciones para un correcto lavado de manos. Mójate con agua y aplica suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Frota las palmas de las manos entre sí. Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frota las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frota la punta de los dedos de la mano derecha, contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuágate las manos con agua. Usa una toalla desechable para secarlas. Con ella, cierra el grifo. Deja secar sin agitar. ¡Y listo! Ahora tienes tus manos limpias. Salud Paul, porque tu salud y la de tu familia nos importan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!